¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Somos Warrior y Vito aquí para TheGamer Hola, muy buenas Y seguimos con SingWrity, como lo vemos Que tenemos que cargar la partida, pero no sabemos dónde la va a cargar Y como íbamos en un tren, sigue solo a las 6 de la mañana Está todavía el tío ahí dando Es mi brillo Bueno, yo voy a poner el casco ya ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vamos a ver, la manista ¿Qué manista es? La zurda, ¿eh? ¿Zurda? Sí, la zurda A ver, la zurda A ver, la zurda Doctor Varysov, ¿me refiere? Doctor Varysov, responda, por favor No sé siquiera si la señal le está llegando Casi estamos en el puerto Según el doctor Varysov, la bomba de E-99 está en un carguero llamado El Perl El Perl, ¿no? Es una suerte que el tren resistiese, habría sido un paseo muy largo Una arañita ahí Tito-ti, tito-ti, tito-ti Tito-ti Me alejo de haberte conocido ¿Dios, jones? La experiencia más terrorífica de mi vida Sigue adelante y encuentra ese carguero Yo esperaré aquí e intentaré contactar con el doctor Varysov Y sé rápido Ditchev no puede andar muy lejos ¿A dónde voy? Creo recordar que las... Esa frase que encontramos en las paredes Sí, que decían que no podíamos fiarnos de ella, pero bueno Ni de ella ni de él Pero... Bueno, que vamos a decir, el juego es así, tenemos que seguir Vale, aumentador Vamos a ver Tenemos dos mil Un curso Un punto muerto Aumenta tu salón máxima Aumenta tu DMT de máxima Pulmón de acero, aumenta el tiempo que puede contener la... Uh, 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 un momento ¿Eso de pulmón de acero es por qué? Es para el franco Ah, vale Y daño del cuerpo a cuerpo Aumenta el efecto de paquete de salud Aumenta el número de paquetes que puede llevar de salud Compré una tecnología de armas, no tenemos pazza para esto, así que vigor, ¿no? Sí, el otro dice aumenta, ¿no? El paquete de salud, ¿no? Eso también nos convendría mucho Aumenta el... No, abajo Aumenta el número de paquetes de salud que puedes llevar Cuídate No ponéis moño Sí, te lo tiró con toda la arma, ¿eh? 8 armas, ¿no? Sí A ver Catorga, ira Catorga, Catorga No ponéis aquí ya No hemos excedido de volumen Pero no se nos escucha Registro de manifiesto del buque 10 del 15 del 55 Plena, salida, cargado del sexo de material del 99 Estatua 10 del 20 20 del 10 del 55 Es que, claro, es americano Pearl, entrada, cargado con acero, madera, tuberías, ropa, alimentos El otro barco Pearl, salida, cargado del sexo En vías especiales de 99 Salta Eh, una... Una idale, arregla ¿Tú imagínate el DMT aquí en Cádiz? Del tirón al puente de la pepainzaria, ¿sabes? Digo, ya ven ¿Ahora por dónde? Yo creo que aunque tuvieran eso, no lo harían tampoco Ah, por aquí No No, 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 destruye eso Otra vez destruye Y ahora sube Yo que paranoia, bicha, me tengo que... Y ahora arregla otra vez ¡Cojones! ¡Hombroso el DMT! Ya está Plano del DMT ¡Ole! Recuperación de energía ¡Ganna el DMT con caravajas! ¡Títítítítítítitítít ¿Te ha salido así de muy Final Fantasy? Sí! Y ahora con vuestro permiso voy a coger un kleenex porque se me esta cayendo los huevos Esto hay que hacer, mira ahi, donde esta todos los pasos ahi Les pierdo la boca un poquito, joder Ya donde? Que yo? Que vamos a ver, ahi esta todos los po- No, ahora les pierdo, que yo el otro eh Esto que hay con? Misha Ahora que pasa? Con los rollos, picha Que me has rayado, me creia que se quedaba arriba, sabes? Otra vez carga? Claro, claro, yo no cargo otra vez, vamos Tu pasas por el cone por ahi Eh eh, araña, araña Jiu, picha Que no me envía Jiu, jiu Tengo vida, que no tengo vida Que no tengo vida Mira por ahi tio Ah no si, esto es para llegar a catering otra vez Tiene que mirar por ahi tio Y yo, no hay nada Hay mas frases ahi, a la izquierda A ver que dice esto ahi Mantén, para traer unos objetos Vale Tenemos estos fuera Ahi tiene un Néstor, una tecnología Agachate Ay Ojo Jiu, 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 jiu Jiu, man Es que estoy un poquito rayado todavia con los botones Vigila bien Jiu, jiu, la cara no esta Aquí, al rato Eh, es que estoy cagadito con el tema de Claro, de la vida ¿Eso que, abre? Te lo hago, eh? Voy a intentar... Por ahí arriba, por ahí arriba. Yo creo que no hace falta... Oh, sí. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, viste. Está un poquito menos colocado. No, no, no. Envejecela otra vez. Es una cosa rara. Dios, viste. Te cuida con lo otro que era... Tú sabes que lo otro... Yo me lo pongo ya, ¿sabes? Dale a las grandes. Ahí están. Y el otro ahí... Estupendo. Vamos magnífico. No hay más nada. Yo sigo. No, no, eso no. El grande, el grande. El grande, el grande. Me da igual. Me da igual. El peso te falta para comprar balas. Pichas, salen de la nada, cojones. Eso brino. No hay más nada. Viene un helicóptero. Cuidado. Cuidado, todavía estoy de dentro, piche. Hay otra frasecita... Para el misterio a la derecha. A ver qué dice. Va a morir. Ella va... Ella va a morir. Ella... Me encantan los dos flajes que en español. Ya ven. Saben cómo va el tema. Pa' que es, eh. Experiencia. No tengo nada. Pero yo voy a cambiar esta por la escopeta, tío. ¿Seguro? Sí, a mí me... Ha estado bien. Pero... Yo soy más de... Poder de... Adiós. Adiós. ¿Cómo se llamaba ese año? Nada da igual. Esa... La... Yo qué sé. La... Gatling. Esto es... Ahora mismo tenemos la Vork. S4. Y la AR. Cuidado. No, yo voy por donde tengo que ir. Eh, 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 eh. O sea, ahora mismo me llevas tres armas. ¿Qué? Eh. Que yo, os da reacción alérgica de Ezer. Salto, salto. Eh, 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 eh. A ver qué pasa ahora. La Carabie Vigion Strasjaishi Carantin. Mira qué pasa. Tendré que reventarlo. No, no, sí. Pero me ha costado el buscado, pichas. y junto a la cadera no que la ha salvado una mierda de valla una valla que que ni siquiera es que había visto yo que estás muerto tiene que ir los bidones, tírale uno mira tengo un petardo de valencia salud 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 me voy de ahí ya vete ya chiquillo que queda arriba 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 vay con la cacha de mercurio Ya esta, vamos por puja Vamos a ver Yuh, despide la mano Tengo esto de fuerza 3x1, ¿sabes te digo? Ahí al lado Yuh, fuera de ahí Ah, que peligro de la puerta Oh, 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 oh Que no tengo salud No Yuh, yuh, yuh Cierra el bidón de esa mierda Tirada para arriba, para arriba Y tirada para arriba No Las piernas, agachete y dale las piernas Ahí estamos, perfecto Te cuida que ahí, hay otro, hay otro, hay otro Allí, allí No parece nada Ah, que buena Eso ha sido buena, eso ha sido muy buena Te cuida que la derecha está en las mierdas Y a la izquierda también Y a la izquierda Joder Si, si, eso, yo siento de ahora mismo Sacrilegio Ahí está arriba el mío Arriba a izquierda Arriba a izquierda Dale, pita Puta madre Vale, ese es mío Pitao, pitao, pitao Adiós Ya está muerto Estupendo Y yo, por aquí no habrá nada Ahí, ahí, ahí Ah, pita, pita Si, si Uff Ten cuidado que hay cucho voces o Yo voy a ir por aquí arriba Ve, ve, por ahí Uy, uy Eh, eh, ahí Eh Eh Se puede aumentar, a ver que se puede aumentar Eh Amoete energético No puedo Resistencia Defensivo Diminio el daño cuerpo a cuerpo Aumenta el efecto de los paquetes De ayudas Si Awww Te diría que teníamos entrar Si Eso que, un buscador o que? Como sea, un buscador me lo queo yo BUSCADOR 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 Ahí, abre Joder macho No, no se lo piche No le pide la moloboto aquí en ahora cojón Te lo he buscado Te lo he buscado Te lo he buscado Toma Sasuke Yaaah Esto habrá que entrar aquí Supongo que hay que darle ahí No Otro suceso ¿Cómo? Mira para atrás Espero que estés bien Perdí tu señal unos segundos He logrado contactar con el doctor Bariso El capitán Renko debe haber experimentado Otra anomalía temporal Probablemente por la bomba de E-99 La inmersión en el puerto Puede haberla vuelto inestable Así que el carguero Está en el fondo del puerto ¿Y ahora qué hacemos? Es simple Renko puede usar el DMT Capitán Hay una plataforma de amplificación dañada en el puerto Repare las pilas de energía que tiene debajo Y podrá reflotar el Perl Hay que reflotar un barco que tiene una bomba de E-99 ¿De verdad me estás contando eso? Diario del Capata 20 de noviembre de 1954 Ha llegado el tercer barco en dos semanas Es increíble la cantidad de cosas que están trayendo a 14 a 12 Y lo rápido que está funcionando todo Pero no sé cuánto tiempo podremos seguir así Los trabajadores están cansados y tarde o temprano va a haber un accidente Joder A ver No dice la verdad A la izquierda abajo A la izquierda ¿Qué? ¿Tú qué cojones? Sube otra vez y sube esa plataforma Que había una frase ¿Eh? Dio pisha Se quedan con nosotros Siempre con las municiones ganará también energía de metros detrás De tu pector No pero eso hay para prenderlo Claro claro pero Lo podrás coger No es para abajo No no por arriba hay una frase Que tienen Leelo que no dice la verdad algo así Lo 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 Lolo lo 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 Dijo que no me deja tío Dale no dice la verdad Creo que algo dice así que le Osta La verdad es la muerte Yo que sé Ten cuidado Yo soy excelente nadador, parece que no me conoce Vamos a ver, esa no me te cuida, te cuida Tiene que atraerlo Tu ves el go, ahí ¿A dónde voy? Yo la, no, 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 si lo tiene que coger por algo Repáralo, repáralo Me voy a morir Eso es lo que tendrá que llevar Ah, te está quitando vida Ahí, ahí, a la izquierda Ah, lo tiene que poner aquí Es que no tengo aire No soy Aquaman ¿Sabes? Que tiene que ser un Aquaman Yo lo sé, he tenido ganas de decirlo Soy así, no tengo filtro Pero ahora te digo que Se me tiene que me meto dos Ay, ay, en él No confiésemos Eh, en él He experimentado otra avalia temporal Ya, pero piche, que puede ser él, ¿sabes? Es que yo soy yo, tú me entiendes. Si no confío en mí, ¿en quién voy a confiar? Supuestamente en las notas pensamos que puede ser él. Lo veo, no lo escribe él. Ya sabes lo que tiene que ser. Prepara y vete. Ahí arriba, ahí arriba, arriba, ahí. Pero, que yo, te estoy haciendo un potazo. Ya está. Vale. Reflota el Perl. Echamos un barco? O sea, más nivela tendrá que hacerlo, ¿tiene pinta que sí? La izquierda, esa. No. Parece que sí. Parece. Arriba no me vamos a encontrar con un potazo, no sé por qué. El Perl. Arriba no me vamos a encontrar con un potazo, ya vele. Reflota el Perl. Ya va. Y yo yéndome de ahí, biche, me estoy haciendo un potazo. Mira arriba. Reflota el Perl. Y estamos ahí. ¿Dónde estaba el suelo ese? Para eso. Ya ahí estamos. Saludos. Salud. Vale. Ahí arriba. Ahora, ahora, no, no. Ahora enciende eso. Qué cojones, biche. Es que... La zona del micro es un puñetazo. Sí. Vale, pues... Cortaremos la parte que hemos estado ahí... Tacaos, ¿sabes? Eh, 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 eh. Con energía E99 a full, tranquillo. Qué guay. Esto es mío, esto es mío. Si ¿Dónde está la cajita esa misma? No le voy a dar No me deja Ay 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 Ahí arriba No 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 mira Aro, ahora vete para arriba y dale a la cadena Arriba 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 Coge eso y arriba la cadena esa Ahí está No tiene pinta de que hay que darle Ay ahora Envejece Ah vale Cojones Es chispecito yo Vale Pues entonces yo paso de mirar nada Por hijo Voy a la escopeta Voy a la escopeta Muere con tu puta madre Te has hecho las RG ahí vamos Vete ya hombre Se abre sola me encanta No estamos en el puerto Pero hay hombres de Dimichek por todas partes Los helicópteros llevan soldados al carguero Mantente alerta Que si Cojones Lo hundio Y toda esa gente ha muerto No No Mi vida tío Entra manzalei Entra manzalei No esos que viajan en el tiempo todos ellos Es asi se vuelve viejo y se vuelve Se vuelve Se esta corriendo al barco ahí Vete 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 No se puso No se puso Es lo que es Vean Vean No se puso Una explosión Escuchamos eso Buena Diario personal, 22 de noviembre de 1955 Hemos recibido lo que el doctor Zimichev llama una bomba D-99 No me siento cómodo llevándola en mi barco Esta bomba es peligrosa y no ha sido probada He ordenado a mis oficiales que no permitan a nadie acercarse a la bodega de carga trasera Ojalá el mar esté en calma durante el viaje de vuelta Vale, es que la bomba está ahí Mortífero ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Sabes lo que te digo? Mortífero Mortífero Dios, te estaba dando un vaso sin agua Dios, ¿tú qué es? Lanzar granada, ¿no? En español es lanzar granada Abajo, izquierdo, vete para allá Vale Con eso y vete a la mía Es un cartucho, tío Arreglalo y vete a la mía Venga Vete para atrás y expulsa el botón ¿Y expulsa el botón? Expulsa Abre eso A derecha tuya Ven a los magones ¿Qué es, cojones? ¿Qué es, pincha del teléfono? Tecnología Pero en plan masa, grande Vete para abajo Hola Hola Se lo va a dar un duro, creo yo ¿La mata? ¿La mata? Eh Eh Tira para adelante Ahí, tira para allá Ah, vale Sí, sirve, sí, sirve Va bien, va bien Va bien Eh Tira uno y hacemos una madre Mata uno Está guay, está guay Me gusta, me gusta teatro Tú sabes Pero tiene poca munición, ¿eh? Es un arma para... Pues no Salud Mente por ahí ¿Qué fue eso? ¿Con la cuerda? Te pongo que detrás de uno, ¿eh? Mente de la izquierda Con la salud Bien, estupendo ¿Quién bien lo hace? 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 Que yo no me ponga ahí Que yo estoy En tensión completa Junto al crámen Te voy a decir Dale navajazo ¿Vale? Como Kirsone Ay No te imagino Esto Mira para atrás Cojones, bicha No puede ser más normalito Y pedir ayuda como todo el mundo Pues pon un WhatsApp ahí Claro, claro, bicha Más rápido Aunque el WhatsApp no existía en el año Ya, pero con estos cambios temporales Puedes llevar para yo un WhatsApp ¿No has dicho? Eh, 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 eh 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 Mejorar Eh ¿Aumento de daño? No, ya la tenemos La escopeta no la tenemos Lanzada A ver, sí ¿Qué hacemos? Mejorar ¿La escopeta? Aumento de daño ¿Y qué hacemos con el lanzagranada, tío? Lanzagranada y la granada por el culo Oye, a derecha de imagen No me imaginas así Se puede adquirir Se puede adquirir ahí abajo Recarga rápida Fusil de puntas, casimón Y lanzagranada Fusil de puntas Mejorar cargado ¿Gañó auto? Sí Pero voy a poner aquí Ahora vi quién tiene juego De charme Qué hijo Qué, 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 qué ¡Hunos ciego! ¿Dónde la cabeza ahí? ¡Uy, uy, uy! ¡Son ciegos como han llegado aquí! ¡Ellos! Ya, tienen su vida personal también, ¿no? Armadura de inminuyo y progresible que afecta su broma Del capitán Por la presente se les ordena que se mantengan alejados de la bodega de carga trasera Hemos cargado materiales militarmente peligrosos Y no queremos que nadie ponga en peligro la carga en cuestión La bomba, vamos Demasiada tarde Munición detrás, ¿eh? Atrás ¡Uy! ¿Otro? ¿Estás liando? ¿Estás liando? ¿Estás quieto, por Dios? Estoy pegando una paliza Ahí, ahí Dale Uy, ay, bien Por ahí, vete Yo me voy ya, tío Vete Paso Te cuento que ahí Que ahí Que ahí se susurra ¡No! ¿Qué hace? ¡Sordomudo! Vete Otro flash ¿Y yo cuánto flash? Tú cobe eso Uh, eso es el tío lo que habrá grabado Regla eso Coe Unas mierda Cúrate y cobelo Y cobelo Ahí está bueno Eh Ya, vete de ahí El tío dirá algo Una mierda Sí, de que Es que me... Bueno, doy igual Sí, no, que yo Venga, vale Seguro que va a decir Que estoy aquí aguantando Los fichos Y la bomba Roman vino a verme esta noche Muy asustado Diciendo que el contenedor De la bomba de E-99 Estaba brillando Así que Tuve que ir a comprobarlo Decía la verdad Un extraño brillo Nodengar rodea Todo el contenedor Contacte inmediatamente Con el contenedor De la bomba de E-99 Que la bomba está brillando ¿Me entiendes? El contenedor de la bomba brilla Sí, pero yo sabía que vencían No, no, no Sí Me di igual Por hijos de puta Pachacone to'a min Me di igual Llevo 600 balas A ver si no entera A ver qué ponéis A ver qué dice Escapa antes de que el barco se hunda Vale Uy, 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 corre Se está liando, se está liando Me cago, perro Vete, vete Salud La araña Tío, que has your breath done ahí Por aquí Venga, sube a la escalera Tío, esto se está liando mucho Tira en un bidón Tío, vale Tío, tío ¿Crees tú que yo estoy aquí ahora para mierda, sabes? Muere Muere Chico a la bomba y punto Los pasos nos vamos Me da igual, los pasos y las mierdas Pasa de sur Abre y vete Hay otra frase ahí arriba Está viniendo Me voy Empieza a hundirse ¡No! ¡Salud! Es imposible que logres salir con todos los hombres de Tim y de Tali Tiene que arreglarlo Tiene tiempo, eh ¡Kathryn, deténgase! ¿A dónde vas? ¡Corre, corre! ¡Al carguero! ¡Corre! ¡Esta es ahí en un momento para distraer a los saltados y que pueda salir! ¿Qué pasó de eso, chiquillo? Pues, tío, comprendo ¡Eh, eh! ¡Ahí algo, eh! ¡Uh! ¡Qué raro! Había una cosa ahí rara ahí No, no, no Ya está Esto de las armas Otra vez, tío Lo dejamos aquí, ya Dios, ya Dios, ya Pero es que tenemos que cortar antes dos minutos Así que, perfecto Comentar, suscribiros, botar el video, por favor Que es que ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!